En abril de 2013, Time Out cumplió un año en México y lo celebramos con 30 días de actividades gratuitas para vivir, sentir y amar la ciudad. Reforzamos el espíritu de la marca, invitando a los defeños a explorar, a descubrir y a vivir el DF. Y luego de un mes... 3.530 personas asistieron a las actividades. El site de Time Out México aumentó en 54.7% su número de visitas. Los seguidores de Twitter en 270% y en Facebook crecimos 342%. El uso del hashtag Adictos a la Ciudad se elevó en 117%. 19 medios y 30 organizaciones se unieron a la celebración. Finalmente, tuvimos una edición especial de galletas con sabor a la ciudad y 110 litros de mezcal como parte del festejo. Gracias, BF.